La seguridad del regreso de Cristo Un viajero se encontró con un jardinero que le mostró las flores de su jardín. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Le preguntó. Veinticinco años. ¿Y cuántas veces ha venido el dueño a ver su propiedad? Cuatro veces. ¿Cuánto hace de su última visita? Dos años. Supongo que le escribe. Nunca. Entonces, ¿dónde recibe usted sus instrucciones? Desde la primera vez que vino. ¿Quién viene entonces para atender las cosas? Se me deja todo enteramente a mí. Muy rara vez veo aquí a cualquier extraño. Sin embargo, usted mantiene el jardín tan limpio que cualquiera diría que espera el dueño el día de mañana. Mañana no, señor, sino hoy. Fue la respuesta del viejo jardinero. ¿Qué señales podemos ver que se están cumpliendo en nuestros días que anuncian la segunda venida de Cristo y del fin del mundo? Cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan le preguntaron a Jesús qué señales habría de su segunda venida y del fin del mundo, Jesús les dio 70 profecías, de las cuales 39 ya se han cumplido y se siguen cumpliendo al pie de la letra en nuestra era, delante de nuestros ojos y las 31 restantes, las que faltan, son un magistral resumen del libro de Apocalipsis. Lo que Jesús profetizó y se ha cumplido y se está cumpliendo delante de nuestros ojos y se puede corroborar con la historia y se puede verificar en las noticias diarias, es lo siguiente. Jerusalén sería rodeada de ejércitos, lo cual sucedió en el año 70. El templo judío sería profanado. No quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada en el templo en Jerusalén. Habría gran calamidad en la tierra el día de la ira sobre el pueblo judío. Jerusalén caerían a filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran, lo cual sucedió en 1948. Profetizó y se ha cumplido que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca y a muchos se engañarían. Que huiríamos de guerras, sediciones y rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino y habría pestes, hambres, terror, alborotos y terremotos en diferentes lugares. También dijo que la iglesia sería perseguida, entregada a tribulación, a los concilios, a las cárceles, azotados y llevados delante de gobernadores y reyes por su causa. Para testimonio a ellos, agregó Jesús que seríamos matados algunos de nosotros, aborrecidos por todas las gentes y que muchos tropezarían, que se entregarían unos a otros y seríamos entregados aún por nuestros padres, hermanos, parientes y amigos, que el hermano entregaría la muerte al hermano y el padre al hijo, que se levantarían los hijos contra los padres y los matarían, que se aborrecerían unos a otros, se levantarían muchos falsos profetas, se multiplicaría la maldad y el amor de muchos se enfriaría. Pero también aseguró nuestro Señor Jesucristo que se predicaría el evangelio a todas las naciones y que se levantarían falsos cristos y falsos profetas, que harían grandes señales y prodigio al grado de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, que habría grandes señales en el cielo y el mundo sería como fue en los días de Noé y como sucedió en los días de Lot. Todo se ha cumplido al pie de la letra y se está cumpliendo cada día delante de nuestros ojos. ¿Qué impedirá que se cumplan las 31 profecías que Jesús predijo y que describió a detalle con los sellos, las trompetas y las copas del Apocalipsis? Aunque hay diferencias respecto a algunos detalles, todos los cristianos, los eruditos y denominaciones cristianas están de acuerdo en los siguientes siete aspectos de su segunda venida a la Tierra. Será física y visible. Todo ojo le verá. ¿Por qué son absurdas las afirmaciones de muchas sectas falsas y autoproclamados Mesías de que Jesús ya regresó a la Tierra por segunda vez y está entre nosotros? En las últimas décadas han surgido hombres y mujeres afirmando ser Jesús en persona, la encarnación misma de Dios. Un coreano aseguró por décadas que a los 16 años se le había aparecido Jesucristo mismo en persona y le había dicho que el verdadero Mesías era él y que debía salvar al mundo, que él había fallado y que ahora le encargaba a él que salvara al mundo porque él era el verdadero Mesías. Fundó la iglesia de la unificación y durante 76 años se autoproclamó el Mesías, Dios encarnado y millones le siguen el día de hoy a pesar de que ya falleció y fue enterrado en el 2012. Un puertorriqueño declaró ser Jesucristo encarnado en 1986 y se hizo llamar Jesucristo hombre durante 27 años. Fue seguido de multitudes hasta que falleció en el 2013. Según el estudioso Christopher Bourdieu, autor de la obra Los falsos Mesías publicada en 1993, han existido en la historia 160 autoproclamados Mesías o Dios encarnado entre el año 100 antes de Cristo y el año 1993 y han sido disidentes o han sido renegados pues de las tres principales religiones del mundo, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Fueron seguidos por multitudes y fundaron sectas que han desaparecido con el tiempo, otras permanecen aún y todos ellos han muerto. Hoy en día hay al menos 12 personas que aún viven que aseguran ser Jesucristo, aseguran ser la encarnación de Dios en la tierra y tienen miles de seguidores y han fundado sus propias religiones. La iglesia del último testamento en Rusia, la iglesia restauracionista en Filipinas, la iglesia Shinrikyo en Japón, la suprema orden universal de la Santísima Trinidad en Brasil, la gran hermandad blanca en Ucrania, allí una mujer dice que es Jesucristo, la iglesia del Dios único Mitsuo en Japón, la iglesia de la rectitud en Nuevo México, la iglesia de la divina verdad en Australia, la iglesia de los israelitas perdidos en Kenia, la secta de Mitchell en Utah y la iglesia del Dios todopoderoso en China, donde una mujer que vive en una cueva afirma ser el Dios todopoderoso, Jesús, Dios encarnado. ¿Por qué es absurdo creer cualquier declaración de cualquier persona que diga que es Jesús o Dios encarnado? Por la simple y sencilla razón de que la palabra de Dios dice que cuando Jesús vuelva a la tierra, todo ojo lo verá, porque vendrá en las nubes y todos los seres humanos lo verán descender del cielo. Lo más triste es que las multitudes son engañadas porque ignoran las escrituras, porque no conocen el evangelio de Jesucristo. Vendrá con su cuerpo glorificado. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. ¡Hombres de Galilea! ¿Por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. La segunda venida de Cristo estará en contraste abierto a la primera. En la primera venida, Cristo entró a la historia humana en forma humilde y oscura, naciendo virginalmente de una familia pobre judía, de José y María. Él se impuso a ciertas limitaciones humanas a sí mismo, tales como alimentación y descanso, y concluyó su viaje por este mundo, dejándose crucificar por el mundo a quien Él vino a salvar. Pero en la segunda venida, descenderá repentinamente del cielo con gran poder y gran gloria, conquistará a sus enemigos y asumirá el gobierno mundial. La humanidad no se encuentra vagando sin rumbo ni orientación, sino que va inexorablemente hacia ese gran evento. Será con gran poder y gloria. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Conquistará a sus enemigos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. ¿Qué sucederá en la tierra el día que Jesús vuelva por segunda vez? De acuerdo a la revelación del Espíritu Santo en Apocalipsis, Ezequiel, Isaías y Zacarías, y a las mismas profecías de Jesucristo, el orden de los acontecimientos que sucederán el día exacto, que solamente el Padre sabe, y que ni a un Jesucristo ni los ángeles saben, será el siguiente, cuando la bestia y los reyes de la tierra, y sus ejércitos, doscientos millones de soldados, estén reunidos en el valle de Armagedón, que es el valle de Meguido hoy en día, preparados ya a punto de exterminar a todos los judíos. Primero, se abrirá el cielo, y todo el mundo verá a Jesús descender en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, una espada aguda en su boca, muchas diademas en su cabeza, y vestido de una ropa teñida en sangre, con la inscripción, Rey de Reyes y Señor de Señores, en su vestidura y en su muslo, seguido de los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, montados en caballos blancos, que se refiere a los santos redimidos, a nosotros y a ángeles escogidos. Segundo, un ángel, que está de pie en el sol, clama a gran voz, y convoca a todas las aves de los cielos, que vengan a comer carnes de reyes, capitanes, soldados y caballos. Esta es una clara alusión, a la batalla final en el Armagedón. Tercero, la bestia y los ejércitos, se disponen ahora a guerrear, contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Iban a ir a destruir a los judíos, pero cuando ven a Jesús, venir en el cielo, ahora se disponen a hacer guerra, contra el que viene montado en el caballo. Cuarto, Jesús posa sus pies, sobre el monte de los olivos, el cual se parte en dos, y Jesús queda suspendido en el aire. Entonces, da una orden, y la bestia, y el falso profeta, son apresados, y lanzados vivos al infierno, el lago de fuego eterno, que arde con azufre. Él envió a un ángel, a apresar a Satanás. Es posible que aquí, mande también a un ángel, para apresar a la bestia, y al falso profeta, y echarlos al lago de fuego eterno. Quinto, acto seguido, Jesús, con la espada de su boca, la mayoría de los eruditos, asegura que es, el aliento de su boca, simplemente con, sacar aliento de su boca, extermina al instante, a las más de 200 millones de personas, reunidas en ese valle. Son desintegradas, pues la carne de ellos, se pudrirá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua, se les deshará en su boca. Entonces las aves de rapiña, comerán lo que puedan, mientras se forma en todo el valle, un lago de sangre, que tendrá la altura, de metro y medio. Sexto, un ángel desciende del cielo, y prende a Satanás, y lo arroja al abismo, lo encierra, lo silencia, y lo ata por mil años. Séptimo, Jesús, se siente en su trono de gloria, y son reunidas delante de él, todas las naciones, y aparta los unos de los otros, como el pastor, aparta las ovejas de los cabritos, y pone las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda, y a todos los cabritos, a todos los impíos, los manda a esperar, el día del juicio final, ante el gran trono blanco, y con las ovejas, a su derecha, más los santos, por los que vino, y los ángeles, establece, entonces, su reino, durante mil años, en esta tierra, ese es el orden, de los acontecimientos, el día exacto, el día glorioso, en que Jesús, vendrá, a esta tierra, será precedida, por señales, hay tres señales, que tienen que darse, antes de la segunda venida, la primera, son condiciones críticas, que ya las estamos viendo, Mateo 24, del 1 al 31, nos lo dice, Más tarde, estaba Jesús, sentado en el monte, de los olivos, cuando llegaron, los discípulos, y le preguntaron, en privado, ¿cuándo sucederá eso? y cuál será, la señal, de tu venida, y del fin del mundo, tengan cuidado, de que nadie los engañe, les advirtió Jesús, vendrán muchos, que usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, ustedes, oirán de guerras, y de rumores de guerras, pero procuren, no alarmarse, es necesario, que eso suceda, pero no será, todavía el fin, se levantará, nación contra nación, y reino contra reino, habrá hambres, y terremotos, por todas partes, todo esto, será apenas, el comienzo, de los dolores, entonces, los entregarán, a ustedes, para que los persigan, y los maten, y los odiarán, todas las naciones, por causa de mi nombre, en aquel tiempo, muchos se apartarán, de la fe, unos a otros, se traicionarán, y se odiarán, y surgirá, un gran número, de falsos profetas, que engañarán, a muchos, habrá tanta maldad, que el amor, de muchos, se enfriará, pero el que se mantenga, firme hasta el fin, será salvo, y este evangelio, del reino, se predicará, en todo el mundo, como testimonio, a todas las naciones, y entonces, vendrá el fin, Cristo, claramente dice, que la condición, del mundo, empeorará, antes de que vuelva, lo cual va de acuerdo, con la tendencia, histórica, del siglo XX, toda esperanza, de que la humanidad, pueda resolver, sus problemas, y reformarse, a sí misma, está condenada, al fracaso, el cristiano, debe procurar, reformar, los males, de la sociedad, siempre que esté, bajo su posibilidad, hacerlo, pero su responsabilidad, prioridad, es llamar, al arrepentimiento, a la gente, en medio de un mundo, que se aproxima, hacia su propia destrucción, de L. Moody, dijo una vez, Dios no me ha dicho, que yo debo, reformar al mundo, el mundo, es como un barco, hundiéndose, cuyo hundimiento, no puede evitarse, pero Dios, me ha dado, un salvavidas, y me ha dicho, salva, a todos los que puedas, del barco, nuestra tarea, principal, es salvar, a todos los que podamos, la segunda señal, es que seremos, arrebatados, conforme lo dice, de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y ahora, amados hermanos, queremos, que sepan, lo que sucederá, con los creyentes, que han muerto, para que no se entristezcan, como los que, no tienen esperanza, pues ya que creemos, que Jesús murió, y resucitó, también creemos, que cuando Jesús vuelva, Dios traerá, junto con él, a los creyentes, que hayan muerto, les decimos, lo siguiente, de parte del Señor, nosotros, los que todavía, estemos vivos, cuando el Señor, regrese, no nos encontraremos, con él, antes, de los que, ya hayan muerto, pues el Señor, descenderá, del cielo, con un grito, de mando, con voz de arcángel, y con el llamado, de trompeta de Dios, primero, los creyentes, que hayan muerto, se levantarán, de sus tumbas, luego, junto con ellos, nosotros, los que aún, sigamos vivos, sobre la tierra, seremos arrebatados, en las nubes, para encontrarnos, con el Señor, en el aire, entonces, estaremos, con el Señor, para siempre, así, que anímense, unos a otros, con estas palabras, en este gran evento, uno de los más grandes, de Dios, en la historia, todos los creyentes, seremos arrebatados, repentinamente, para encontrarnos, con el Señor Jesús, en el aire, es entonces, cuando los creyentes, recibiremos, nuevos cuerpos, que serán perfectos, gloriosos, e incorruptibles, algunos eruditos, muy devotos, consideran, que este gran evento, se llevará a cabo, antes de que Cristo, venga a la tierra, y otros creen, que se llevará a cabo, al mismo tiempo, y la tercer señal, es la gran tribulación, tal como lo profetizó, Jesús, en Marcos 13, del 1 al 27, pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol, y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes, serán sacudidos, verán entonces, al hijo del hombre, venir en las nubes, con gran poder y gloria, y él enviará a sus ángeles, para reunir de los cuatro vientos, a los elegidos, desde los confines de la tierra, hasta los confines del cielo, la gran tribulación, es cuando se levantará el anticristo, y tomará el poder mundial, y cometerá crueldades atroces, entonces vendrá Cristo, a vencerlo, y a establecer su reino, quinto, es un hecho, 100% seguro, como lo aseguró, Jesucristo en Marcos 13, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, jamás pasarán, sexto, nadie sabe, el día ni la hora, tal como lo aseguró, Jesucristo, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el hijo, sino sólo el padre, porque son absurdas, las profecías de sectas, y falsos profetas, que predicen, una fecha exacta, para la segunda venida de Cristo, o el fin del mundo, que a final de cuentas, son sinónimos, segunda venida y fin del mundo, desde hace más de 1800 años, los falsos profetas, han predicho, fechas exactas, de la segunda venida de Cristo, son charlatanes, e ignorantes, pues, que acaso nunca leyeron, en los evangelios, que el mismisicisísimo, Jesucristo, dijo, que el día y la hora, de su segunda venida, nadie la sabe, ni el hijo, ni los ángeles, sino sólo el padre celestial, que no saben leer, que no han leído, y lo peor de todo, es que millones, lo han creído, millones, les han creído, porque tampoco, conocen la escritura, tal y como Jesús, cuando refrendió, a los fariseos, y les dijo, ustedes se equivocan, erran, porque ignoran, las escrituras, y como dijo, el Espíritu Santo, que el pueblo de Dios, se pierde, porque le falta, conocimiento, escuche, algunas falsas, predicciones, de fechas, de inductos, e inconstantes, algunos, o la mayoría, hijos del diablo, que torcieron, las escrituras, para su propia, perdición, Hipólito de Roma, sexto Julio Africano, y San Irineo, predijeron, a mediados, del siglo II, que la segunda, venida de Cristo, sería en el año 500, basados, en las dimensiones, del arca de Noé, el Papa Silvestre II, aseguró, que Cristo, vendría, el primero de enero, del año 1000, esta predicción, desató, caos, por toda Europa, y hubo, grandes peregrinaciones, a Jerusalén, obviamente, todos, fueron, desilusionados, y decepcionados, Sandro Botticelli, predijo, que el fin del mundo, estaría, obviamente, determinado, por la segunda, venida, sería, en el año, 1504, pero, pasó, todo el 1504, y Jesús, no regresó, Johannes Stoffler, matemático, y astrónomo, alemán, en 1499, anunció, a bombo, y platillo, el fin del mundo, en 1524, debido, a un diluvio, universal, eso, provocó, caos, en Europa, y se, construyeron, muchas, arcas, y embarcaciones, por toda Europa, en los, 25 años, anteriores, a la predicción, sin embargo, el, 1524, llegó, y, paradójicamente, fue un año, de mucha sequía, casi no llovió, en toda Europa, Cristóbal Colón, en sus últimos años, de vida, alrededor del año, 1502, escribió un libro, titulado, el libro de las profecías, donde aseguraba, que el plan de Dios, culminaría, en 1656, o 1658, con la segunda venida de Cristo, y el fin del mundo, obviamente, tampoco sucedió, la secta, de los Shakers, de la sociedad unificada, de creyentes, en la segunda aparición, de Cristo, predijeron, muchas veces, la llegada de Cristo, y el apocalipsis, después de las dos primeras, que habían dicho, que iba a llegar, en 1792, y luego lo cambiaron, a 1794, en 1795, la gente dejó, de creer en ellos, William Miller, pastor bautista, estadounidense, y padre, del movimiento adventista, del cual, se desprenden, religiones, como la iglesia adventista, del séptimo día, y los testigos de Jehová, predijo, la segunda venida de Cristo, para el 28 de abril, de 1843, como no llegó ese día, dijo, no, me equivoqué, por unos, por unos meses, entonces, dijo, que la fecha exacta, era el 31 de diciembre, de 1843, como tampoco vino, dijo, no, no, es que hubo un error, de cálculo, y la pasó, para el 21 de marzo, de 1844, de 1844, y como, no llegó, pues, dijo, no, no, es que, ya, ahora sí, ya tengo el cálculo, pero no es exacto, va a ser, entre el 21 de marzo, de 1843, y el 21 de marzo, de 1844, después, para el 18 de abril, y tras esta fecha, para el 22 de octubre, de 1844, parece trabalenguas, de veras, tantas profecías, este, este ocupa el segundo lugar, en falsas profecías, tantos fiascos, hicieron, que sus seguidores, se sintieran estafados, y le abandonaran, formando, otros movimientos, de los cuales, surgieron, los adventistas, del séptimo día, y los testigos, de Jehová, Elena G. de White, seguidora de Miller, y fundadora, de la iglesia adventista, del séptimo día, después del gran chasco, del 22 de octubre, de 1844, porque ahí fue cuando dijo, no, 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 esta si es la fecha exacta, y casi, casi, que si no, que me muera, pero tampoco vino, profetizó, que la segunda venida de Cristo, sería a finales, de 1899, que, que, que pues, no, no había, no había calculado bien, y como todo mundo, vendió sus bienes, y todo mundo, ella estaba administrando todo eso, vio allí la oportunidad, pero como tampoco sucedió, inventó la herejía diabólica, de que Jesús, si regresó, pero que está suspendido, entre el cielo y la tierra, derramando, gota a gota, su sangre, que aún falta, por ser derramada, para la expiación de los pecados, y que cuando derrame, la última gota, se hará visible, mentira, tras mentira, tras mentira, sin, saber que, la última gota, la derramó Jesús, en la cruz, el astrónomo francés, Camille Flammarion, pronosticó, que el 20 de abril, de 1920, llegaría el fin del mundo, ya que, durante el paso, del cometa Halley, los gases tóxicos, de la cola del cometa, se introducirían, en la atmósfera terrestre, y acabarían, con toda, la vida humana, las ventas, de las máscaras, de gas, y de unas denominadas, pastillas del cometa, que los volvían inmunes, a los gases, fueron tremendas, por todo el mundo, pero llegó el 20 de abril, hubo un bonito espectáculo, con el paso del cometa, y todo siguió, su curso normal, Dorotty Martin, un ama de casa, de Chicago, declaró, haber recibido, mensajes, de alienígenas, por escritura, automática, que afirmaban, que el mundo, acabaría, con una gran inundación, antes del amanecer, del 21 de diciembre, de 1954, Charles Manson, dijo a sus seguidores, que, después de estudiar, a fondo, el apocalipsis, de la biblia, había descubierto, que el fin del mundo, sería, en 1969, ya que, si iba a iniciar, una guerra racial, entre negros y blancos, y que iba a salirse, de control, iba a terminar, con la raza humana, los testigos, de Jehová, estos, sí que, que se han pasado, de la raya, tienen el récord Guinness, en cuanto a profecías, falsas, no cumplidas, acerca, de la segunda, venida de Cristo, en 1889, profetizaron, la derrota, total, de los gobiernos, humanos, en la tierra, para 1914, lo que daría, paso, al reino, milenial, de Cristo, en 1886, profetizaron, que Jesús, regresaría, visiblemente, a la tierra, en 1914, como no llegó, lo justificaron, diciendo, que si vino, pero de manera, invisible, y que ya está, en la tierra, hasta el día de hoy, enseñan, esa gran mentira, diciendo, que Jesús, ya está aquí, pero está, de manera invisible, contradiciendo, por completo, la sagrada, escritura, que asegura, que cuando vuelva, Jesús, todo ojo, lo verá, en 1897, se contradijeron, al decir, que ya había, venido, de manera invisible, en 1874, y que ya estaba, entre ellos, pero que se haría, visible, en 1914, pero obviamente, no llegó, entonces, en 1918, profetizaron, que no era 1914, que era 1918, que ese año, llegaría, y como no llegó, dijeron, no, es que, ya nos dijo, que no, que se va a tardar, un poco más, y que va a ser, en 1925, y dijeron, que además, en el 25, resucitarían, Abraham, Isaac, y Jacob, para reinar, visiblemente, con Cristo, en 1941, profetizaron, que faltaban, meses, para el Armagedón, y obviamente, la segunda venida, en 1968, reconocieron, públicamente, que habían, profetizado, falsa, y erróneamente, y que no, volverían, a predecir, ninguna otra fecha, pero un año, después, en 1969, profetizaron, de nuevo, que la segunda venida, sería, en 1975, mentira, tras mentira, tras mentira, y lo más triste, es que la gente, le sigue creyendo, y hay millones, que todavía, lo siguen, y creen, en esa herejía, en esos falsos profetas, John Grieving, y Stephen, Pleishman, astrofísicos, publicaron, en 1974, un libro, llamado, el efecto Júpiter, en el que, aseguraban, que el alineamiento, de los planetas, previsto, para el 10 de marzo, de 1982, sería, catastrófico, y que, entre otros dramas, habría, un gran terremoto, en la falla, de San Andrés, y que eso, sería el fin del mundo, afortunadamente, los planetas, si se alinearon, pero, nada pasó, Leland Jensen, líder, de una secta, que ya había, predicho, un holocausto, nuclear, para 1980, aseguraba, que el día, que el cometa, Halley, pasara por la tierra, el 29 de abril, de 1986, entraría, en la órbita, terrestre, y provocaría, grandes terremotos, e inundaciones, que conllevarían, el fin del mundo, por supuesto, nada pasó, otra vez, Elizabeth, Claire, Prophet, líder, de la iglesia, universal y triunfante, hizo honor, a su apellido, y profetizó, una guerra, termonuclear, devastadora, para el 23 de abril, de 1990, ella y sus seguidores, se retiraron, a un búnker, en los bosques, de Montana, después de ese día, la secta, casi se desintegró, Harold Campin, escritor, y locutor, de radio cristiano, llegó a profetizar, hasta cinco fechas, distintas, para el día, del juicio final, 6 y 29 de septiembre, de 1994, 2 de octubre, de 1994, 31 de marzo, de 1995, como le fallaron, todas esas, y no vino, dijo que, era el 21 de mayo, del 2011, como que lo alargó más, porque hizo un libro, que se llamó, 1995, y fue un gran éxito, de ventas, donde cambió, su profecía, cuando dijo, que era el 2011, cambio su profecía, y dijo, que en vez, del fin del mundo, que se había equivocado, pero que ese día, no sería, la segunda venida de Cristo, sino que sería, el arrebatamiento, el rapto, de la iglesia, y que solamente, 200 millones, iban a ser, arrebatados, pues llegó, el 21 de mayo, del 2011, y nadie se fue, Marshall Applewhite, líder de la secta, Puerta del Cielo, afirmaba, que el cometa, Hale Boop, acabaría, con la vida, en la tierra, el 26 de marzo, de 1997, y que la única, manera de escapar, fíjese, que absurdo, que fantasioso, pero mire, escuche, la única, manera de escapar, era suicidarse, acto, con el cual, subirían, a una nave, espacial gigante, que viajaba, escondida, detrás del cometa, yo creo, que ni un niño, crees, a pesar, de lo ridículo, del planteamiento, Applewhite, consiguió, que otros, 38 miembros, de su secta, además de él, se suicidaran, ese día, horas antes, del paso, del cometa, para, ir a esa nave, espacial, o sorpresa, cuando abrieron, los ojos, verdad, y estaban, delante del juez, de toda la tierra, para ser condenados, al castigo eterno, Nostradamus, en su libro, de las profecías, profetizó, que el fin del mundo, llegaría, a las 12 de la noche, más un minuto, el 31 de diciembre, de 1999, el Espíritu Santo, dijo, en Deuteronomio 18, si dijeras, en tu corazón, como conoceremos, la palabra, que Jehová, no ha hablado, si el profeta, hablar en nombre, de Dios, y no se cumpliere, lo que dijo, ni aconteciere, es palabra, que Dios, no ha hablado, con presunción, la habló, el tal profeta, no tengas temor de él, es triste, pero muchos, y aún algunos, cristianos, aún siguen citando, profecías, entre comillas, cumplidas, de Nostradamus, pero de acuerdo, a lo que Dios dice, si una sola, profecía, de un profeta, no se cumple, entonces, el tal profeta, es falso, y no se le, debe dar, ningún crédito, Paco Rabanne, el famoso, modisto, español, aficionado, al esoterismo, y estudioso, de Nostradamus, anunció, que con el eclipse, del 11 de agosto, de 1999, la espación, espacial, soviética, Mir, iba a caer, sobre París, y que eso sería, el inicio, del fin del mundo, tan convencido, estaba Paco Rabanne, de eso, que se retiró, de la moda, sin embargo, sucedió, el eclipse, y la estación, espacial, sigue en órbita, y el mundo, ha seguido, su curso, la profecía, apocalíptica, con mayor predicamento, y seguidores, de los últimos tiempos, ha sido, la que supuestamente, hicieron los mayas, con su calendario, que terminaba, el 21 de diciembre, de 2012, hasta hicieron, películas de eso, ante esto, diversos estudiosos, se pusieron, a analizar, los escritos mayas, y encontraron, profecías, sobre violencia, cambio climático, y catástrofes, naturales, cercanas a esa fecha, que concluirían, con el fin del mundo, en ese día, Grigori Rasputin, hombre místico, y consejero, de los Ares, predijo, que el fin del mundo, sería, para el 23 de agosto, de 2013, dijo, que una tormenta, de fuego, devoraría, la vida en la tierra, el canal, History Channel, afirmó, que según, la mitología, vikinga, el fin del mundo, sucedería, el 22 de febrero, de 2014, según, el canal, de youtube, el fin de la profecía, el fin del mundo, ocurriría, el 29 de julio, de 2016, por la inversión, polar, la luna, se volvería roja, y la atmósfera, colapsaría, caerían meteoritos, y habrían, cambios drásticos, en el clima, que terminarían, la vida en el planeta, pasó el 29 de julio, del 2016, y, no se acabó, el mundo, David Meade, numerólogo, australiano, en su libro, Planeta X, el arribo, en 2017, escribió, que, Nibiru, un planeta, que el ufólogo, ruso, Sekaria, Sitchin, afirmaba, haber descubierto, investigando, unas tablillas, babilónicas, y que tiene, una órbita, solar, de 3600 años, iba a chocar, con la tierra, el 23 de septiembre, del 2017, 33 días, después, del eclipse, total, de sol, obviamente, nada sucedió, por eso, son, totalmente, absurdas, cualquier profecía, que prediga, una fecha, para el fin del mundo, y la segunda venida, de Cristo, lo más lamentable, es que la gente, incluidos los cristianos, como no leen la biblia, y no conocen la verdad, son engañados, y son presa fácil, de todos esos charlatanes, sinvergüenzas, hijos del diablo, que, tuercen, las escrituras, para su propia perdición, y por último, séptimo, debemos estar, preparados, para su venida, porque es de suprema importancia, que nos preparemos, para la segunda, venida de Cristo, pues bueno, hay, cinco razones, importantes, primero que nada, porque es 100% seguro, que va a suceder, la biblia, es un libro, único, y podemos asegurar, con absoluta certeza, que es la palabra de Dios, y que es infalible, porque todas las profecías, todas, sin excepción, se han cumplido, al pie de la letra, las únicas profecías, que faltan, por cumplirse, conciernen, al fin del mundo, que puede impedir, que se cumplan, si todo lo profetizado, para este mundo, ya se ha cumplido, entonces, dado que es un hecho, 100% seguro, entonces, debemos estar, preparados, para cuando suceda, ahora, el fin del mundo, y la segunda venida de Cristo, ocurrirán, de manera global, mundial, cuando llegue, el fin de la historia, tal como lo describe, el apocalipsis, pero también, han ocurrido, y ocurrirán, de manera personal, e individual, al momento de la muerte, porque cuando una persona muere, es el fin del mundo, para esa persona, en particular, y está establecido, que todos los seres humanos, sin excepción, mueran, y después, de eso, se presenten, delante de Jesús, vamos a ser presentados, delante de Jesús, a quien Dios designó, como juez de vivos y muertos, para recibir, el veredicto final, de su destino eterno, la condenación eterna, cuyo lugar de espera, antes del juicio final, es el Seol, o el Hades, o la vida eterna, cuyo lugar de espera, es delante del trono de Dios, en el cielo, antes del tribunal de Cristo, entonces, sea que estemos vivos, para cuando llegue, el fin del mundo o no, si Jesús no viene, en los próximos 100 años, tendremos que enfrentar, la muerte, y nuestro destino eterno, se determinará, por las decisiones, que tomemos acá, con base a si creemos, en Jesús o no, segundo, si de verdad creemos, en la segunda venida de Cristo, entonces, debemos obedecer, lo que mandó Jesús, al respecto, que velemos, que oremos, que estén nuestras lámparas, encendidas, que no andemos, en glotonerías, y borracheras, que vivamos en santidad, que vivamos en Cristo, que vivamos por Cristo, que vivamos para Cristo, tercero, porque cuando venga Jesús, el Espíritu Santo, asegura, que muchos, se alejarán, de él avergonzados, porque no obedecieron, ni vivieron para él, sino para sí mismos, cuarto, porque todas las recompensas, galardones, y coronas, que se nos prometen, en la segunda venida, son el resultado, de nuestras buenas obras, y nuestro esfuerzo, en la gracia, y habrá muchos, que no recibirán nada, sino que serán salvos, así como por fuego, como vulgarmente se dice, de panzaos, y quinto, porque se establecerá, en la tierra, el reino de Jesucristo, durante mil años, y quienes ocuparán, cargos, y puestos de autoridad, para gobernar, juntamente con Cristo, serán solamente, aquellos, que se hayan preparado, debidamente, para la segunda venida, de Cristo, entonces, vale la pena, prepararnos, para que, cuando Jesucristo, vuelva, estemos llenos, de gozo, y alegría, y reinemos, juntamente, con él, en la tierra, y en la nueva Jerusalén, en el cielo, debemos, prepararnos, velando, en oración, tal como lo instruyó, Jesús, en Marcos 13, estén alerta, vigilen, porque ustedes, no saben, cuando llegará, ese momento, sufrimiento, tenemos, también, que prepararnos, viviendo, vidas santas, como nos lo advirtió, el apóstol, Pedro, pero el día, del Señor, llegará, tan inesperadamente, como un ladrón, entonces, los cielos, desaparecerán, con un terrible, estruendo, y los mismos, elementos, se consumirán, en el fuego, y la tierra, con todo, lo que hay, y en ella, quedará sometida, a juicio, dado que, todo lo que nos rodea, será destruido, de esta manera, como no llevar, una vida santa, y vivir, en obediencia, a Dios, y tenemos, que prepararnos, haciendo discípulos, que es la gran comisión, de Jesús, asociada, a su segunda venida, se me ha dado, toda autoridad, en el cielo, y en la tierra, por tanto, vayan, y hagan discípulos, de todas las naciones, bautizándolos, en el nombre, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, a obedecer, todo lo que les he mandado, a ustedes, y les aseguro, que estaré, con ustedes, siempre, hasta el fin, del mundo.